El concejal de Centro Liberal Renovador, Juan Ignacio López Vás, ha alertado esta mañana públicamente, aunque también lo ha hecho en la propia Concejalía de Urbanismo, de los problemas que puede ocasionar el desnivel de más de un metro que se ha quedado en el tramo de la CV95, es decir, en el antiguo paso subterráneo y futura avenida de entrada y de salida de vehículos a la ciudad de Orihuela. Juan Ignacio López Vás, de hecho, ha registrado esta mañana un escrito en el Ayuntamiento de Orihuela dirigido al concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, para que los servicios técnicos municipales adopten las medidas adecuadas para evitar lo que considera podría ser una deficiente ejecución de las obras de nueva urbanización de la CV95 a la salida de Orihuela desde la rotonda que une la avenida Duque de Tamames con el Puente del Rey. El concejal de CLR ha explicado que esas obras de relleno en la calzada para eliminar el anterior paso subterráneo bajo la vía del tren se están ejecutando a una altura diferente al de resto de vías adyacentes, lo que ha calificado como una verdadera chapuza porque puede crear una hondonada al tener que descender la CV95 desde la redonda que la separa del Puente del Rey para volver a subir en pendiente hasta la altura que debe alcanzar más adelante. No entendemos por qué se va a mantener esa altura de la calle que ahora mismo estamos pisando y que realmente es una calle que está un metro o metro y pico por debajo de lo que es el nivel de la ciudad en esta zona. Si nos vamos a las calles adyacentes, tanto a Médico Temístocles Almagro, nos vamos a la travesía de conexión de José Ávila con la CV95 o nos vamos aquí detrás a la redonda de conexión de la CV95 con el Puente del Rey, ese nivel está a un metro, metro y medio más alto de lo que se va a dejar aquí y esto que se va a dejar aquí va a ser una auténtica vaguada, va a ser un socavón entre lo que hay a un lado, lo que hay en frente y lo que hay en sus dos lados. Es decir, va a ser un problema de acumulación de aguas, por ejemplo, cuando ya estamos acostumbrados en Orihuela a tener lluvias bastante torrenciales en determinados momentos y por mucho que la evacuación de aguas aquí se haga muy bien hecha y no se adivina ahora mismo en la obra dónde está esa evacuación de aguas, lo cierto es que vamos a tener un problema a la hora del tránsito de una avenida. Además de estos problemas, según Juan Ignacio López Vás, este desnivel podría suponer también problemas de acumulación de agua en caso de lluvias intensas, con las consiguientes dificultades para la evacuación de las mismas. El edil de CLR ha instado en el escrito presentado esta mañana a los responsables municipales a tener en cuenta este aspecto, ya que ha dicho lo más lógico, es que se respete y garantice la misma rasante en todo momento en la CV-95 y mantener así la misma altura en todos sus tramos, unas obras que según Juan Ignacio López Vás no supondría un importante quebranto a las arcas municipales. El aumento del coste que esto podría suponer son unos 20 o 25.000 euros, porque sería simplemente el relleno necesario para cubrir ese metro, metro y medio de altura en toda la anchura de la avenida. Conseguiríamos una avenida totalmente igual y plana desde una pared a otra pared, es decir, desde los verticales de los edificios adyacentes y, como digo, sería para el futuro la gran avenida que siempre se nos ha dicho que esta CV-95 algún día será para Orihuela.